El planeta de los simios de Marvel La Tierra 8101 es un universo donde todos los habitantes del planeta son diferentes especies de simios, eso incluye a los superhéroes, por lo que tenemos gorilas, chimpancés, mandriles y orangutanes salvando el día en este universo. La historia de este lugar es similar a la del universo 616, algo que sí cambia y es un poco turbio. Es que aquí los villanos son enviados a juicio y si se niegan a reformarse, son sentenciados a ser golpeados hasta morir. Incluso los héroes de este universo son más violentos al ser animales. Ahora, ¿qué especies son los superhéroes? Reed Richards es un chimpancé, Iron Man es un mandril, Hank Pink y Capitán América son gorilas, Spider-Man es un mono araña. Además los nombres de cada héroe también cambian, como Spider Monkey o Capitán Simioamérica. Los grupos heroicos también tienen una pequeña variación en su nombre. Los Vengadores son los Ape Avengers y los Primates son la versión de los Illuminati de este universo. Algo curioso es que esta tierra fue invadida por los zombies e inició una guerra entre simios y zombies. Bye!